¡Ajá! ¡Hurray! ¡Auto Puppet de Bufo! ¡Oh! ¡Este auto está cubierto de barro! Este es mi nuevo auto. Por favor, cuida de él. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo lavaré! ¡Ajá! ¡Oh no! ¡Lucy! ¡Para! ¡Solo lo estoy haciendo más hermoso! ¡Dios! Si Bufo se entera de esto, se pondrá furioso. ¿Qué deben hacer ahora los dos hermanos? ¡Oh! ¡El agua no puede lavar la pintura! ¡Oh no! ¡No solo eso! ¡Hace que el auto esté aún más sucio! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡H tempera! ¡Lucy cree que la lejía limpiará el auto! ¡Como la limpieza de la ropa! No. Solo mamá y papá pueden usar lejía. ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Wolfo! ¡Oh, no! ¿Qué le ha pasado a mi auto? Lo siento, estoy tratando de arreglarlo. Bueno, ¿qué idea tiene Wolfo? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hurra! ¡El plan del auto Puppet de Wolfo ha tenido un éxito brillante! ¡Bien hecho! ¡Oh! Y a Wolfo también le encanta el nuevo aspecto de su auto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé lo que voy a hacer! ¡La puerta Puppet! ¡Ahora tengo que ir a casa! ¡Adiós! ¡Guau! ¡En el camino de vuelta a casa, Wolfo vio un Puppet! Pero, ¿de quién es la risa tan siniestra? ¡Ajá! ¡Dios! ¡Esto es un robo de rinocerontes! ¿Qué debe hacer Wolfo ahora? ¡Ten cuidado! ¡Voy en camino! ¡Bien! ¡Oh! ¡Pando también se sintió atraído por la puerta Puppet! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes que te acabo de salvar? ¿En serio? ¡Vamos, vamos! ¡Para! Rino está detrás de esta puerta. Quédate con nosotros. ¡Hurra! ¡El policía apareció para rescatar a los niños del peligro! ¡Oh! ¡Hurra! ¿Crees que este plan funcionará? ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Hicieron bien hoy al no hablar con extraños! ¡Ahora es nuestro! ¡La familia Puppet! ¡Wolfo! ¡Limpia la casa! ¡Luego mamá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Cielos! ¡La arquera Lucy derribó la cometa de Wolfo! ¡Déjame jugar contigo! ¡Oh, no! ¡Ahora la cometa está rota! ¡Ajá! ¿Qué tiene en mente, Wolfo? ¡Guau! ¡Esta es Lucy Puppet! ¡Acuéstate! ¡Sí! Lucy, pídeme perdón ¡Qué bien! ¡No seas como la verdadera Lucy! ¡Mamá y papá también me escucharán! ¡Demasiado desordenado! Bueno, Wolfo incluso interactúa con la familia de Puppet ¡La familia Puppet es muy divertida! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Dame comida! ¡Y por supuesto! ¡Los juguetes Puppet no pueden preparar comida para Wolfo! ¡Mira! ¡Sabiendo que Wolfo tenía hambre! ¡Mamá sacó un delicioso trozo de pastel! ¡Ah! ¡No solo eso! ¡Lucy también está intentando reparar la cometa de Wolfo! ¡Guau! ¡Y esto hizo que Wolfo se emocionara mucho! ¡Puppets ricos y pobres! ¿Me lo prestas? ¡De acuerdo! ¡Pero solo puedes elegir uno! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wolfo solo quiere ser el centro de atracción! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Hurra! ¡Oye! ¡Solo mírame jugar! ¡Wolfo! ¡Basta! ¡Devuélveme ese también! ¡Ajá! ¡Mamí! ¿Puedes comprarme algunos Puppets? ¡Luego, hijo! No la pierda de vista. Mamá acaba de comprar cosas para la bebé, así que no le queda dinero Wulfu, ¿puedes cambiarle el pañal? Bueno, ¿qué idea tiene Wulfu con la caja de pañales? ¡Vaya! ¡Un hermoso pop-it casero de cartón! ¡Pero para que sea un pop-it hay que presionarlo! ¡Oh! ¡Esto es plástico de burbujas! ¡Vaya! ¡Ahora sí es un pop-it para jugar! ¡Ahora sí es un pop-it! ¡Vaya! 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!